En la bolsa te da tu golosina con un hielito para que se mantenga fresca Bajamos del metro y nos encontramos en una golosina, estamos en la estación Kazuniga G. Seche no sé qué, algo así se llama y bueno, entonces nos antojó esta golosina nos compramos una golosina te entregan tu golosina te entregan tu golosina, varias golosinas yo les compro varias y lo que hacen al final, a ver si lo hace el eso que acabo de meter es un hielito entonces en la bolsa en la bolsa te da tu golosina con un hielito para que se mantenga fresca y te la puedes llevar a tu casa fresca esa fue una golosina en el metro